¡Muy buenas! ¡Bienvenidos a Mine The Gameplays! ¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de Super Metroid. Estamos dando vueltas por la nave, porque básicamente hay muchos secretos que no conozco. Y esos cacharros, además de poder guardar vida, lo que sea, aquí lo que hacen es que no pueda correr. Yo creo que no me dan distancia para correr de uno a otro humano. Vale. ¿Qué? ¿Ahora? Vamos a dar un par de vueltas más por Brinstar y si no volvemos al sitio nuevo, que ya no me acuerdo cómo se llama. Miranda o algo así. Bueno, a ver. Lo de siempre. Como no voy a correr mientras bajo y tal. Es que aquí donde menos te des cuenta, ¿eh? Ahí va. Espera, 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 espera. Mucho estoy cayendo yo. Mapa y lo de misiles que no sabemos. Ya, y aquí tengo el tema este de que sé que hay algo más abajo, pero no se pueden desentrar. Ojo, que aquí hay entrada abajo, ¿eh? Hostia, lo tengo que conocer. Pues a lo mejor no, porque este mapa está sin explorar. ¡Hola! Lo que he caído. Y lo mismo, había una puerta arriba. Vamos a ir en orden. Una puerta que no está abierta. Vale. Lo de las puertas que se abren y se cierran misteriosamente no es de los temas más elegantes del juego. Pero bueno. Pero bueno. Aquí a lo mejor gano acceso a todas esas zonas que no conocía. Oye. Más arriba todavía hay que llegar. A... 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 A ese... Espera, que lo mismo... ¿Cómo se destruye eso? Con bombas de estas, de... Estas, ¿no? Lo único que no he puesto ninguna lo suficientemente arriba, ¿o qué? Joder. Pues ¿cómo destruyo esta piedra? Pues ahora mismo estoy en mis dudas, ¿eh? Lo mismo es que es solo de salida. Más adelante lo vemos. A ver si me acuerdo que hay ahí... una mini entradilla que no he sabido sacar. Aquí, 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 aquí. Estos bichos son bastante odiosos. ¡Vale! Ahí había un tanque de energía. Eso me mola. Vamos a ver qué más hay por aquí. Mira, un puntito de guardado nuevo. ¡Qué asco lo tengo a estos bichos! Venga. ¡Ah, que no estaba! Pues bueno, mira. Paso de tu culo y ya está. ¡Joder, eh! Hay que saltar despacito aquí. Ya, ¿y qué hago ahora? Vale. Pero todavía estoy un nivel por encima de lo que yo quiero. ¿Me vais a subir vosotros? Porque yo aquí no puedo. Me van a enseñar el... el salto contra la pared. Ya, ¿y cómo se hace? O sea, vale. Me enseñáis qué se puede hacer porque esos bichos suben así. Pero si... ¿Nondie me dice los botones? A ver, ¿para adentro? No. ¿Para afuera? No. ¿Dando para el otro lado? No. Ojalá. Este para adentro. He conseguido hacer uno, pero no tengo ni idea de cómo. Ah, pues ahí sí que salta. Bueno, a ver. Si cogemos un poquito... O sea, primero la dirección y luego el botón de salto. El timing hay que cogérselo, ¿eh? No, no es... No te lo regalan esto. ¿Entiendas si también puedo hacerlo? ¿O solo mientras das vueltas? Pues que acelera mucho, ¿eh? Como te dejas caer un montón, ya luego... Venga. No sé dónde me va a llevar esto. Ah, ya sé dónde estoy. Vale, era salida de esto. Por eso no podía. Vale. Luego volvemos a subir eso, que es interesante. Pero primero voy a intentar conseguir el este de energía que me deja a medias. Cómo os odio a todos. Dejadme en paz. ¿El bicho se viene? El bicho no se viene. Vale, con cuidado, ¿eh? A ver cómo es esto. ¡Hola! Desde aquí, ¿no? ¡No, no, no, no! ¡Ah! Pues espera. No, ya no puedo, ¿no? Ya no puedo. Me cago en la leche. Bueno. Vamos a seguir practicando nuestro wall jumping. En fin. ¡Oye! Ese bicho está muy mal puesto ahí. ¡Madre mía! No es mal que me quitan poquito ya, pero vamos. Digo ya porque me imagino que me quitarán menos por tener buenas armaduras esas mierdas, pero... Tocadura de pelotas un rato, ¿eh? Esto. Vamos a ver. Estos bichos que te encuentran de vez en cuando y te dan... Eso bueno, es una manera de no poner texto para explicar las cosas. De plan, bueno, pues entonces se tiene que poder hacerlo de alguna manera. Al final lo sacarás de coña o tal, ya lo acabarás aprendiendo, pero... Lo mismo viene explicado en el manual estas cosas. Y esto solo es una ayuda para que descubras, ¿no? Un poquito... No... Es que no sé qué es mejor. ¿Hasta arriba puede haber mucho camino? Sí... No sé a dónde nos llevará, joder. Lo quiero saber todo. No sé en qué orden hacer las cosas. Quiero saber qué hay aquí arriba. Quiero coger el tanque ese de energía y ver qué hay más allá. Bueno, podría hacer esto. Un poco arriesgado, pero vamos a intentarlo. Vale. ¿Aquí arriba qué hay? Ya aquí ya es a muerte, ¿no? Bueno, vamos a intentarlo para este lado. No, pero haz vueltereta. Venga. Bueno, venga. ¡Vamos! ¡Hemos llegado! Lo mal es que hay aquí uno que uff. Ahí como llego. Lo primero quiero ver esto... Ah, esta es la puerta que veía antes aquí que no me dejaban abrir. Y ahora tampoco. Qué bien. Bueno, vamos a intentar volver a coger esto y si no volvemos a hacer todos los saltos para arriba y meternos por ese agujerillo. Qué pesados son los de aquí, de verdad. Son unos cuantos antes de eso, ¿eh? Y con un salto simple antes no he llegado. ¿Cómo sé cuál es? Porque si vengo corriendo la voy a liar. Es que confunde mucho el scroll con todas estas filas que son iguales, ¿eh? A ver... voy a intentar... ¡Venga! Nuevo tanquecito de energía. Completamos los que nos entran ahí porque ya si no nos cogemos el auto. Bueno, mira, hay misilitos. Super misilitos, perdón. Yo no sé ni cuánto tengo el máximo. Vale. Vamos dejando un poquito las cosas, joder, que si no... Vale. Ahora sí, lo otro va a ser un cojonudo. Bueno, 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 bueno. No ha estado tan mal hasta ahí. ¿Para cómo pasa otras veces este pasillo? Venga, vamos a ver. Nada que no les puedas disparar en sí mismo, porque si no vaya trauma. Vale. ¿Y ahora qué hago ahí? ¿Yo me puedo hacer bola en el aire? Sí. ¡Uff! ¡No, no, 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 no! ¡Uff! Lo veo jodido, ¿eh? ¡No, no, 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 no! ¡Joder! Que lo mismo hay que llegar a bombazos, no lo sé. Es que bombazos saltando un hueco inmenso lo veo todavía más jodido que intentar hacerme bola en el aire. Y este no es aprendido, o sea, que lo debo llevar desde el principio y no lo sé usar. Bueno, claro, que hasta que no te enseñan, porque el otro sí que necesita salir la carrera. Vamos a intentar corriendo y todo. ¡Ay, la leche! Pues ahora le he perdido el toque. No me sale. Estoy cerca. ¡Vamos! ¡Hemos entrado! Estoy entiéndome la enhorabuena. Bomba de energía. Más bombas de estas gordas. Madre mía. Bueno, antes de irme de aquí, con lo que ha costado entrar, esto hay que mirarlo bien, 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 ¿eh? Que no haya nada por ningún lado, por favor. Y por si acaso también, tiramos una de estas y todo. Eso de ahí que se ve un poco raro, no es nada, ¿no? Vale. Vale. Quiero hacer una cosa, un poco suicida. Pero es que me resulta muy curioso que... Ah, no. Es que esta entremedia es la que no sé hacer. Vale, o sea, que sigo teniendo... He conseguido descubrir toda una zona nueva, pero hay un pasillo al que sigo sin saber llegar. ¿Cómo llega ese pasillo? ¿Cómo llega ese pasillo? He bajado a lo tonto. Voy a salir por aquí. Sin problema. Claro, es que eso es lo que son pisándolos, sí. Tiene cierto sentido y todo. Bueno, pues mira, esta zona que hemos descubierto. Y me viene muy bien, ¿eh? Al fin y al cabo es... Pues más energía. Sobre todo eso. Lo demás no está mal. Pero estoy teniendo mi... Es que estoy tan cerquita que... Que de alguna manera tica verde entrar ahí, cojones. Vale, he mirado un poquito. Y me he dado cuenta... Lo que he hecho en lugar de... Es que es muy difícil cómo llego a no sé dónde. Pero sin embargo, cuando tienes un mapa casi completo... Ver un poco en qué dirección está el trozo de mapa que te falta para llegar a un sitio es más fácil. Pero he visto otra cosa sin querer. A ver... Y es que aquí tiene que haber algo. Porque he visto que estas tres salas estaban unidas. Vamos unidas, seguidas, ¿sabes? Que había punto, punto, ese. Y digo, yo no tengo punto ahí en medio. Y se une con la otra. A lo mejor hasta se une con la otra. ¡Ah, no! Hay más misiles, vale. Madre mía. Si los pudiera vender se va a hacer riquísimas, Amos. ¿Y se pasa o no al otro lado? ¡Ahí va! Que me ha vuelto a salir donde estaba. Bueno, pues mira, 10 misilillos nuevos que hemos visto que faltaba aquí un trozo de mapa. Pero no, no es lo que yo andaba buscando. Por cierto, ¿y yo cómo volvía? Aquí. Había algo aquí, ¿no? Vale. Venga. A ver, yo donde quiero ir es... por la derecha. A lo mejor con la información del mapa no me es suficiente, pero lo vamos a intentar. Hostia, pues es que lo necesito. Necesito correr aquí, ¿no? Pues estas son solo de una dirección. A lo mismo no me falta ni correr. Un poquito de paciencia. Vale. Ahí es donde si venimos corriendo este lado la liamos. Y yo creo que aquí es donde tengo yo una cosa pendiente, de todas maneras. Que es llegar a esta. ¿Cómo llego yo a esta? No tengo herramientas nuevas, ¿no? Desde la última vez que lo he intentado. Es que esa puerta me tiene... frito. Pero tampoco es mi baza esta vez. Mi baza es por aquí. Que yo no sé cómo no he investigado bien esto, joder. Pues si está fácil. Vale. Es que tengo curiosidad, aunque solo sea por ver qué cojones hay en ese mapa. Ay, le he tirado una verde. Bueno, da igual. No, muy bien. Tengo que ir corriendo por abajo, ¿no? Vale. Pues tengo que limpiar todo esto para poder correr. ¡Vamos! Pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá. ¡Tanque de energía! ¿Tanque de energía? ¿Estos son los normales o los de repuesto? Los normales. Y ahora vemos que se pueden tener dos filas de tanques de energía. ¡Qué madre mía! O sea, que lo mismo... Eso sí, estamos por la mitad. Yo pensando que estaba ya completando cosas. Y por la mitad que andamos. Hay una cosa que no he mirado. Bueno, ahora cuando llegamos a un punto de guardado... Voy a probar si puedo cargar del de la cosa. No sé muy bien cómo reiniciar la consola o lo mismo. Tiene el típico select más star más L más R. Pero sobre todo, joder, que ese pasillo ahí me está volviendo loco. Aún así, tiene que haber otra entrada secreta, aunque sea una habitacióncilla. Por ahí arriba. Que podría mirar cómo se entra. Ya que estoy por esta zona, por si es algo que sí que puedo hacer ya... Me lo quito de encima. Pues la verdad es que no lo sé. No lo sé. No encuentro nadie que me diga cómo se hace eso. Lo mismo necesito algún poder de más adelante. Pero ahora mismo no tengo ni zorra. No me digas que tengo que hacer estas cosas. No me digas que tengo que hacer estas cosas. Que se me dan tan mal. Vamos. Me estás vacilando. Vamos. Me estás vacilando. Vamos. 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 No es una... No es una habilidad. Es... 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 O sea, sí. Es... Esa habilidad saltando. Pero no es... Una cosa que tenga que hacer en el juego. Que lo podría intentar hacer así. Pero claro. Como a mí se me da tan bien esto. Pues sí, me sale mejor desde aquí. Si consigo que de las volteretas, claro. Me está atacando una puta mosca a la vez. ¡Que estoy concentrado! Déjame en paz. Volteretas. Quiero volteretas. Samus, por favor. Volteretas. Oye. Oye. ¿De qué tipo son esas...? Voy a ir a mirar. Parece que las tengo que destruir con algo al llegar arriba. Vale. Me dejéis en paz. Son de las de pisar. O sea, es de salida eso. Yo no puedo entrar ahí. Solo puedo salir. Solo puedo salir. Solo puedo salir. Coño. Entonces se tiene que poder... Entonces eso se tiene que encontrar el camino desde algún sitio. ¡Aaah! ¡Cuántas veces vas a caer en lo mismo! ¡Imbécil! Ya ves que no es... Bueno. A ver. Ajá. Vale. Sí. Yo creo que esto ya lo he hecho. Pero aún así es que tengo mi intriga. Vale. ¿Para qué sirve entrar aquí? Si es que hay una pared a la izquierda. Si es que está toda la solución aquí. Bueno. Pues al final... Al final lo he buscado pero no lo he encontrado. Y lo he tenido que descubrir por mí mismo. No, 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 no. Porque aquí no habíamos estado. Claro. Yo sé si no con que era de entrada y era de salida. Bueno. Y aquí tiene que haber algo para tirar para abajo. Vale. ¡Hombre! Ah, pensaba que era otra cosa mejor. Pero bueno. No está mal. Bombas de energía. Pensaba que era un tanque. Pero es que a lo mejor todavía no os queda el tanque. Espera. Espera. Que es que aquí hay una entrada que va desde la de la izquierda. Ya, pero yo lo que necesito es una salida. ¿Desde dónde salgo yo? Que yo no puedo ir para arriba. Ajá. Vale. No, no, no. No es desde la de la izquierda. Es por aquí. Ah, vale. Gracias. Vale, 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 vale. Pues ya está. Y mira, ahora por fin. He llegado a esta puerta. ¡Miradla! Que va a durar poco la escena. Vale. Me voy a coger otro par de cosas que he visto. Y lo dejamos por ahí. Lo mismo me enrollo un peli más de la cuenta, pero... Ya que las tengo en la mente, no las quiero dejar para otro día. Vale. Esto es esto, pero por arriba. Vale. Esto es esto, pero por arriba. Vale. Ya la hemos liado. Vale. Ya la hemos liado. Bueno, es mejor que otras veces. Se ve que voy cogiendo más maña con el juego. No. He tenido un poco de coña esta vez. Uf. Este pasillo... Sí. Lo recuerdo, pero es un poco... De todas maneras, ya estoy cerca de lo que quiero. Entonces voy a ir empezando a mirar. Vale. Porque... Es... Justo un poquito encima y un poquito abajo que hay otro par de habitaciones. Y no sé desde dónde se llega a ellas. Pues de vez en cuando tampoco viene mal mirar. Si hubiera alguna entrada por algún sitio. Que no sea solo las bocas esas, claro. Que es lo único que se está meneando por ahora. Vale. Pues en principio no es por aquí. Vale. Entonces hay varias opciones, claro. Una es que sea por aquí. Por algún lateral. Otra es que sea desde aquí. De aquí por abajo no tiene mala tinta en todo. Porque claro, ¿para qué va a servir esto si no? Pero aún así necesito una entrada por algún lado. Porque si no... O comiéndome una de estas voy a bajar. Vale. Nada de que suba, ¿no? Vale. Y la última es... Igual que esa, pero más abajo. Entonces tampoco podéis estar muy lejos. Y tenemos ahí el punto de guardada, además. Para guardar después. Un poquito más abajo que esta, ¿no? ¿No puedo llegar más abajo por aquí? Sí, hombre. Sí que recuerdo este pasillo. Podría haber sido por la que intentó para abajo o por esta para arriba. Eso no lo sé. Un poquito más... O no lo sé. Como únicamente, no lo he puesto. Qué recognition... Y en principio muy, yo, vamos. No, también. No llegas a nada. Vale. Vale, pero yo aquí ya había estado, ¿no? No había estado en esta. Pero no me interesa esto Lo que me interesa es Ver si arriba Yo creo que es más arriba que esta la cosa A ver No, no, es esta, es esta Yo creo Yo creo Yo creo que sí, ¿eh? Que era esto, que confundido No estaban las dos una encima de la otra Sino que era por la misma zona arriba-abajo Pero sí, era una al lado de la otra y otra Vale, yo creo que con esto Sí que tenemos Brinstar súper completo En este me ha tocado mirar un par de cosas Bueno, realmente lo que estaba es mirando una cosa Que al final no he encontrado la solución Y lo he sacado yo Y otras que me he encontrado por el camino Mientras buscaba eso, pues bueno, dices Que me he encontrado más que nada Ver el mapa para ver si encontraba donde sea Y me he dado cuenta de, hostia, esta habitación yo no la tengo Esta habitación yo no la tengo, lo que sea Pues ha sido Bueno, sí que ha habido en el capítulo anterior Ha habido un momento que sí que hemos estado investigando Un mapa nuevo Pero, pero, no Es en ese pasillo A Maridia Que ya no sé ni dónde está Creo que sí Que es en ese pasillo que está roto abajo Podemos cargar la energía a tope En cuanto a la energía a tope Abajo a la izquierda Y luego tiramos abajo a la derecha Y volvemos a Maridia Y en Maridia ya buscamos Seguir buscando mapa Nuevos sitios, nuevas cosas Pero Brinstar lo he dejado Madre mía Que alegría de mapa Que bonito es cuando está todo rosa Madre mía, bueno Seguimos el próximo día con Super Metroid Nos vemos en el gameplay Hasta pronto La música ha cambiado ¡Hostia! Vale, que ahora estoy hasta poblado No tiene nada que ver con el ambiente de antes ¿Qué ha pasado ahí? Me ha dado tiempo ¿He pasado la planta?